Hola, mi nombre es Daniela Barazarte y en este video te voy a estar enseñando sobre el patrón de diseño de interfaz. Te voy a explicar qué es un patrón de diseño, te voy a decir qué es la interfaz, te voy a explicar para qué se utiliza y cuándo lo puedes utilizar. Y también por la parte de la práctica te voy a enseñar un proyecto de la vida real donde se está implementando el patrón de diseño de interfaz en C Sharp. También te voy a explicar los beneficios que tiene utilizarlo y al finalizar este video te voy a dar un resumen para que puedas entender todo. Entonces sin más dilación, vamos a comenzar. Ok, bueno, como sabemos está la parte de patrón de diseño de interfaz, entonces por primero te quiero explicar qué es un patrón de diseño. Como sabemos, patrón es un tipo de sucesos u objetos repetitivos. Por ejemplo, esto que podemos ver aquí es un patrón. Está la manzana roja, verde, roja, verde, roja, verde y son objetos repetitivos, por lo cual se le conoce como un patrón. También está la parte de diseño, que diseño es un proceso creativo que implica la planificación, concepción y elaboración de soluciones para resolver problemas o necesidades específicas. Entonces, ya sabiendo la definición que tiene cada uno de estos conceptos, podemos ver la definición simple. Y es que los patrones de diseño se refieren a la idea de que hay patrones o soluciones comunes y reutilizables que pueden aplicarse a problemas repetitivos en el diseño del software. Se le dice patrón de diseño, diseño, porque implica planificación, concepción y elaboración de una solución a un problema común. Y se le dice patrón, porque este mismo patrón es reutilizable y se puede repetir en diferentes software o diferentes aplicaciones. Entonces, bueno, ahora iniciando con la interfaz. ¿Qué significa la palabra de interfaz? Interfaz significa zona de comunicación o acción de un sistema a otro. Y por la parte de la definición, el patrón de diseño de interfaz es una especificación de métodos y propiedades que una clase debe proporcionar. Y cualquier clase que implemente esa interfaz se compromete a proporcionar esos métodos y propiedades. Se le dice interfaz porque de cierta manera estamos comunicando de una interfaz a una clase. Y en esa comunicación hay justamente una zona de comunicación. Y por el hecho de que es una especificación de métodos y propiedades que una clase debe proporcionar, se podría decir que interfaz es como una especie de contrato. Un contrato que le da la interfaz a una clase, donde le indica qué métodos y propiedades debe tener esa clase. Entonces, bueno, aquí puede venir una duda y es que, oye, ¿y para qué se utiliza el patrón de diseño de interfaz? Pues justamente el patrón de diseño de interfaz sirve para definir una interfaz común que va a ser o que puede ser implementada por diferentes clases. Y este patrón permite a que las clases que implementa la interfaz tengan diferentes comportamientos mientras cumplen con la interfaz, lo que proporciona flexibilidad y modularidad a la aplicación. Entonces, aquí otra duda puede ser, ok, ¿y cuándo se utiliza el patrón de diseño de interfaz? Pues se puede utilizar al tener múltiples clases que deben cumplir con un conjunto específico de comportamientos. También puedes utilizarlos cuando tienes una estructura común para plugins o módulos externos que deben cumplir con un conjunto específico de comportamientos. También al crear una aplicación que debe ser compatible con diferentes arquitecturas de sistemas distribuidos. Y también al crear una aplicación que debe ser fácilmente extendible y modular. Básicamente lo podrías ver así. Una interfaz va a tener ciertos comportamientos o ciertos métodos o ciertos componentes importantes. Y todas aquellas clases que implementen esa interfaz van a tener, o de cierta manera van a tener que heredar o van a tener que colocar los mismos componentes que tiene la interfaz. Entonces, de tal manera que puedas complementar todo lo que sabes hasta ahora por la parte de la práctica, vamos a hacer este proyecto o esta tarea. El proyecto es básicamente crear un proyecto de consola donde tengas varios animales y puedas almacenar el sonido que hacen esos animales. Aquí hay dos posibles soluciones. La primera solución puede ser hacerlo con una interfaz y la segunda opción puede ser hacerlo sin interfaz. Entonces voy a abrir mi proyecto de C Sharp donde voy a hacer exactamente este proyecto. Entonces, bueno, aquí ya tengo mi proyecto abierto. Es un proyecto de consola donde voy a... Y bueno, voy a tener varios animales para almacenar el sonido que hacen. Supongo también que para mostrar o para ejecutar el sonido que hacen. Entonces voy a tomar referencia en esta imagen de aquí. Voy a crear una interfaz y la voy a implementar con un sonido de gato, de perro y de un pájaro. Entonces, bueno, como puedes ver aquí, todavía no he colocado nada. Y pues voy a empezar por la interfaz. Lo primero que voy a hacer es crear esta interfaz. Y le voy a colocar el nombre de Animal. Pero aquí hay algo importante y es que naturalmente cuando es interfaz se le tiene que colocar una i de interfaz al inicio de la palabra. Entonces voy a abrir mi interfaz. Y aquí voy a colocar métodos, voy a colocar componentes que quiero que se implemente en otras clases. Básicamente voy a tener mis clases de gato, de perro y de pájaro. Y las clases van a heredar la parte de interfaz. Y la interfaz les va a decir qué métodos deben tener. Entonces yo a esta interfaz le voy a decir los métodos que me gustaría que tuvieran las clases de animales. Como el proyecto me pide que almacene los sonidos que hacen, pues justamente nada más le voy a pedir que almacene los sonidos que hacen. Entonces voy a crear aquí un public void, o directamente un void. Le voy a colocar hacer sonido del animal. Entonces bueno, aquí ya tengo mi interfaz. Y ahora voy a colocar clases para que pueda implementar esta interfaz. Primero que nada voy a colocar la clase de perro. Y aquí, esto va a ser bastante importante y bastante interesante. Porque como estoy heredando la interfaz, aquí el intelincense me va a marcar un problema y me va a decirte que no estoy implementando la interfaz. Es decir, de que me está faltando este método de la interfaz. Entonces es bastante bono y bastante positivo. Porque si yo tuviera muchísimos métodos aquí, no quisiera que me faltara alguno. La interfaz de cierta manera me avisaría de que me faltaría un método en ese caso. Entonces voy a agregar el método aquí. Voy a implementar la interfaz de hacer sonido. Y aquí le voy a colocar algo para que lo escriba en la consola. Y bueno, ¿cómo es el perro? El perro hace wow. Entonces voy a poner wow. O en inglés, uff. Entonces bueno, de cierta manera ya estoy comenzando a implementar la interfaz. Ya tengo una interfaz de animal y también tengo la clase de perro. Pero como puedo ver, me faltarían otros dos animales. Sería el de gato y el pájaro. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces bueno, aquí ya tengo mi interfaz de animal. Tengo mis tres implementaciones de clase. Tengo la de perro, tengo la de gato y tengo la de pájaro. Y si yo por ejemplo quisiera agregar otra cosa aquí. Si por ejemplo quisiera agregar la opción de llamar amigo. Me va a salir un error. Y justamente me está saliendo este error porque en la clase de interfaz no está este método. Entonces lo voy a agregar también. Y lo voy a terminar de agregar en el resto de las clases. Entonces bueno, aquí ya tengo la interfaz con el método de hacer sonido y llamar amigo. Aquí tengo la clase de perro. Que me falta cambiarla aquí. Llamar amigo perro. Y tiene dos métodos. Una parte de hacer sonido, llamar amigo y lo mismo por aquí. Entonces bueno, nada más me faltaría de que en la consola se reproduzcan esos sonidos. O en este caso el mensaje de llamar amigo. Entonces lo voy a agregar. Entonces bueno, aquí ya he completado toda la parte del main. Básicamente estoy colocando la interfaz de animal. Y aquí estoy colocando el método o la clase que va a utilizar. Que sería esta, la parte de gato. La parte de pájaro. Y también la parte de perro. Entonces bueno, aquí las estoy instanciando para poder hacer cada uno de estos sonidos. Entonces ahora voy a guardar y voy a ejecutar. Entonces bueno, todo el programa se ha ejecutado correctamente. Y ha hecho cada uno de los métodos que les pedí. Aquí podría hacer muchas cosas más. Por ejemplo, el animal le podría poner acciones que puede hacer. Como por ejemplo, si yo quisiera hacer algo muchísimo más específico. Pudiera poner por ejemplo, y volador. Y colocarle esta interfaz a animales que vuelen. Entonces por ejemplo, considerando esta interfaz de volador y caminador. Le podría colocar al perro que camina. Le podría colocar la parte del caminador. Y le podría colocar los respectivos métodos. Pero bueno, como te digo, esto ya sería un ejemplo aparte. De alguna manera te voy a dejar este proyecto de interfaz. Te lo voy a dejar abajo en la descripción para que vayas a mi repositorio de GitHub. Y lo puedas descargar. Y lo puedas utilizar y también puedas practicar este concepto de interfaz. Entonces bueno, ya habiendo completado todo ese proyecto. Ya habiéndote enseñado la interfaz. Vamos a ver ciertos beneficios que tiene implementar la interfaz. Porque quizás tú te puedas preguntar. Ok, bueno. El proyecto se podría hacer sin necesidad de implementar la interfaz. Y también es cierto. Pero implementar la interfaz te proporciona ciertos beneficios que aquí mismo vamos a ver. El primer beneficio puede ser justamente la abstracción. Las interfaces te permiten un conjunto de métodos y propiedades que deben ser implementados por las clases que los heredan o que los implementen. Eso te va a facilitar la compresión y mantenimiento del código. Y de cierta manera va a abstraer esos métodos importantes y los va a colocar por fuera del resto del programa. También te proporciona la parte de separación de preocupaciones. Ya que definiendo interfaces puedes separar claramente la interfaz de usuario de la lógica de negocio. Así como la parte de abstracción, de cierta manera vas a poder separar el contrato de métodos o componentes que debe tener la clase. Y pues lo puedes separar. De esta manera todo va a estar mejor definido y también va a estar mejor ordenado. También está la parte de flexibilidad. Y es que básicamente al tener una interfaz que tiene componentes importantes vas a poder permitir de que una clase tenga múltiples roles dentro de una aplicación y que se adapte mejor a las necesidades cambiantes de la misma. También te permite la parte de polimorfismo el cual es un tema de programación orientada a objetos. Y básicamente lo que te va a permitir es utilizar la misma interfaz. Pero también vas a poder cambiar el código y lo vas a poder personalizar según las cosas que necesites. Entonces bueno ya como resumen para poder asumir todo lo que has aprendido hasta ahora. Como sabes es importante ver la lógica que tiene el nombre o que tiene la palabra. Y como sabemos interfaz es una zona de comunicación o acción de un sistema sobre otro. El significado pues es justamente una especificación de métodos y propiedades que una clase debe proporcionar. Y cualquier clase que implemente esa interfaz se compromete a proporcionar esos métodos o propiedades. Es como un contrato que tiene la interfaz que le indica a la clase todos aquellos componentes que la clase también debe implementar. Y se le dice interfaz porque de cierta manera es como que la interfaz se comunica con la clase para pedirle que coloque esos componentes que son importantes. Y por la parte de la importancia el patrón de diseño de interfaz te proporciona una forma clara y bien definida de comunicación entre diferentes componentes de una aplicación. Lo cual te va a facilitar la colaboración, el trabajo en equipo, vas a poder mejorar la escalabilidad que tiene tu sistema. Vas a poder facilitar la parte de mantenimiento, reutilización de código, simplificar la documentación y la prueba del mismo, las pruebas unitarias del mismo. Entonces bueno de mi paso esto ha sido todo. Te digo mi nombre es Daniela Barazarte y me puedes encontrar en GitHub como Daniela Barazarte. Y también en GitHub vas a poder encontrar el repositorio utilizado para el proyecto de animales, de interfaces y de implementación de clases. Lo puedes encontrar en el GitHub de Detecta la Lógica. Entonces bueno, muchísimas gracias por ver este tutorial. Te invito a visitar el canal oficial de la fundación MNQOPI para estar aprendiendo muchísimo más sobre programación. Pero bueno, hasta ahora esto sería todo. Que tengas un feliz día y nos vemos pronto.